Hola, soy Stefan Lano de Suiza, acabo de llegar en Bogotá para dirigir un concierto con su orquesta filarmónica. Estamos ensayando esta semana para dos conciertos, el primero y segundo de abril este fin de semana. Programa de George Gershwin, un americano en París, Richard Wagner, el estilo de Siegfriedo y la segunda sinfonía de Sergei Rachmaninoff. Los espero. Chao.